no hay miedo el cobrador roque espaillat presenta una dicotomía aberrante entre su auto escogido nombre para promocionarse políticamente y su accionar en vida privada esto porque aparentemente es un cobrador que no paga las muestras que por más denuncias y emplazamientos públicos no se ha referido a la supuesta estafa a un banco comercial que le habría prestado 450 mil dólares que nunca pagó el empréstito se habría realizado en el 2008 a través de su empresa de zona franca toyer enterprise aquí el problema no soy yo aquí el problema son ustedes pero no es sólo en lo referente a responsabilidades económicas el médico roque espaillat tampoco ha respondido a la acusación que le hizo su hijo luis alejandro espaillat de que lo habría abusado sexualmente cuando era un niño el luis alejandro espaillat su hijo de roque espaillat soy víctima de abuso sexual por roque espaillat cuando yo era pequeño pasó lo que puede ser el trauma más grande que yo he pasado en mi vida la madre de luis alejandro la también profesional de la medicina jaquelin amalia miranda ha hecho todos los esfuerzos posibles para que su ex esposo no sólo pague los daños a luis alejandro también para que no siga dañando a su hijo y luis alejandro ha sido el que le ha enfrentado con mayor decisión para que no quede dudas en ninguna de lo que supuestamente le hizo su padre estoy muy orgulloso de lo que yo represento de lo que yo soy es que yo fui criado por por mi papá robert y mi madre jaquelin yo no tengo nada que ver contigo y eso lo que a mí me hace feliz es el único consuelo de todo el dolor que tú me causaste lo único que a mí me consuela todos los días es saber que yo nadie nadie ni yo mismo me representa con tu imagen nadie me relaciona contigo y eso lo que a me hace feliz roque espaillat fue candidato presidencial en las pasadas elecciones por el partido esperanza democrática que preside ranfis trujillo el nieto del dictador rafael leónidas trujillo para proceso belquis castillo bueno quiero quiero compartir con ustedes porque es importante esto que se está debatiendo desde hace un tiempo quiero volver a ver un fragmento de ese trabajo que acabamos de presentar de ese reporte vamos a ver el luis alejandro espaillat soy hijo de roque espaillat soy víctima de abuso sexual por roque espaillat cuando yo era pequeño pasó en lo que puede ser el trauma más grande que yo he pasado en mi vida las versiones dan cuenta de que cuando ese hoy jovencito luis alejandro espaillat tenía ocho años su madre estudiando una maestría en brasil su padre roque espaillat le vestía de niña y se divertía con el niño vestido de niña lo que se está contando el relato que se está haciendo es para que la gente pueda entender la dimensión de una figura que miente que quiere convertirse en presidente de la república y entonces a nosotros nos toca a los periodistas descubrir lo malo descubrir lo torcido el papel de la prensa el papel de los periodistas es confrontar a los gobiernos confrontar el poder a veces el poder económico a veces el poder político y digo esto por lo siguiente mire el señor roque espaillat está gastando más de 20 millones de pesos en una campaña para intentar eliminarlos moralmente a mí a daniel cántara porque daniel cántara tuvo la responsabilidad de dar a conocer el asunto que tenía roque espaillat pendiente con la justicia en santiago a mí me tocó sacar a la opinión pública que este señor tenía una persecución un asedio contra su esposa la madre de luis alejandro espallat su hijo y el caso estaba en justicia la señora ha conseguido recientemente que le den protección acudió a la justicia y la justicia finalmente le ha puesto una orden de alejamiento a este señor entonces a la prensa nos toca ese papel difícil de decirle al país cuáles son la gente que nos gobiernan cuáles son la gente que tratan de regente a diferentes esferas de la vida nacional un empresario importante que tiene una deuda que no ha pagado y que no le ha explicado al país y que quiere convertirse en presidente este señor hoy gasta más de 20 millones de pesos entre un grupo de colegas inescrupulosos que hacen vídeo por youtube para intentar descalificarnos y le digo a roque espallat lo siguiente yo he recibido esto de parte de un señor que fue procurador general de la república pagó campañas y yo estoy aquí diciendo hoy lo que decía ayer le tocó a un empresario importante de la construcción y ahora en los medios de comunicación pagar campaña contra nosotros y yo estoy aquí donde siempre estuve porque ese es el papel que nos toca y no nos va a callar vamos a seguirle denunciando al país que gente como roque espallat tiene aspiraciones de llegar a dirigir los destinos de un país sano sabio inteligente que se ha dejado manejar o conducir por hombres con algunos principios con todos los principios y por eso se convierten en presidente de la república hasta el día de hoy creo 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 que nos toca a nosotros nos toca a nosotros y a los periodistas responsables que hay muchos en este país decir que un hombre que tenía un hijo con siete o ocho años en esa ocasión que lo vestía de niña y que vistiéndolo de niña abusaba del niño y que el niño hoy ya en edad adulta lo está denunciando nosotros recibimos ese expediente estudiamos el caso vimos el vídeo antes de que fuera compartido en la televisión o en las redes sociales y la verdad que nos dio náusea nos provocó lo que le provoca a cualquier ciudadano sensato periodista o no y entonces yo creo que el problema no es personal el problema no es de roque espallat con daniel cántara el problema de roque espallat con la sociedad dominicana no ya sólo con la madre y con el hijo no sólo con ellos es un asunto que él tiene que aclarar para la sociedad dominicana porque no paga una deuda porque no paga una deuda porque es un hombre con una mentalidad tan torcida que fue capaz de someter a su hijo a lo que el hijo denuncia no le estoy denunciando yo yo he dicho que me he reservado para un momento más adelante mi opinión sobre roque espallat yo no he dicho mi opinión sobre él la habré de decir pero creo que es necesario que la gente conozca esto que estoy diciendo para que veamos la dimensión de un hombre que es capaz de llegar hasta donde ha llegado es sólo una parte de las páginas que habrán de escribirse del comportamiento de roque espallat el cobrador